a huevo ya vamos dos bonos amigos y con lucecitas eso es todo papá a huevo y nos las prendió amigos nos ayudó aquí para tres banderas amigos y ya llevamos dos bonos este es como si ya estuviera vámonos por los de las orillas se quedó en esa pinche siete no mames ya entró esa madre no su pinche madre se fue hasta la dieciséis que asquerosa amigos y luego a la cinco hija de su pinche madre una de dos o ya aseguramos hay que caiga amigos vamos por el bono a huevo vamos por el bonos amigos está acá la orilla ojalá y se arme amigos no mames que chulada estaría qué pedo qué pedo qué pedo qué pedo qué pedo no mames no mames se viene hasta la pinche 14 puro chilen no mames no mames